y este jueves se jugará el clásico futbolístico de la radio en Atlanta, los locutores de la raza 102.3 FM frente a los de la mega 96.5 FM a beneficio de Children's Healthcare Hospital. Así es, bueno, lo hemos ya celebrado, esta sería la tercera ocasión que lo celebramos, es la mega 96.5 contra la raza 102.3 100.1, esta sería la tercera vez que le vamos a arrancar, pues los resultados a favor de nosotros a la mega 96.5, pero todo tiene un buen fin, no, todo es por los niños de Atlanta, este, para recaudar juguetes este próximo jueves 19 de diciembre. Entonces se pide que para este juego, este, pues lleven un juguete con, pues, un valor de más de 15 dólares, si se puede, y que sea un juguete no envuelto, pero que sí sea nuevo, que venga en el paquete, que no venga abierto porque de otra forma, bueno, no nos van a dejar entregarlo a los niños. Y la dirección exacta es 5560 de la Beaufort Highway, 5560 de la Beaufort Highway, Atlanta Diego, yo creo que mucha gente lo conoce. Y fue un éxito la primera cartelera de lucha libre con gladiadores mexicanos que se efectuó este fin de semana en Santa Fe Mall. El recinto fue abarrotado por fanáticos del pancracio, quienes vieron a sus figuras del Consejo Mundial de Lucha Libre en el retorno de este deporte al estado de Georgia. Momento especial de la noche fue el combate entre Máscara Dorada y Casandro el Exótico, quien fuera motivo de un homenaje por sus 25 años de combatir en los encordados. Que me ha costado mucho llegar a donde estoy después de pasar tanta discriminación y rechazo y odio y por compañeros, por motores, por familia, por amigos. Ser un niño abusado sexual, física y verbalmente desde muy chiquito y llegar a donde estoy yo ahorita, soy un milagro de Dios. La empresa Mucha Lucha señaló que la próxima cartelera estalar de Lucha Libre se realizará el 16 de febrero de 2014. Hasta aquí con los deportes, hacemos una breve pausa, regresamos con más a Noticiero Telemundo Atlanta. б y a Gracias por ver el video.